Muy buenos días César, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, tu espacio que siempre nos tienes acostumbrados con unos audios, hoy tenemos el privilegio de escucharte. Buenos días, ¿cómo estás doctora Pivaire? Buenos días a todos los radioescuchas, la verdad que es un gusto hacerlo en vivo porque es maravillosa esta interacción. Así es, bueno, pero las dos cosas son muy buenas porque esos audios maravillosos que tú nos pasas, los pasamos por los 22 grupos y corren como pólvora. Entonces, bueno, creo que las dos tienen sus ventajas también. Así es. Bueno, ya viste el preámbulo, el preámbulo de la pregunta que te hago y justamente, muy concreto, hablemos del derecho que tienen los familiares de los trabajadores residenciales de hacer uso de las áreas comunes de los condominios. Perfecto. Miren, hay temas que siempre son de carácter misto. Cuando hablo de este tipo de carácter misto es cuando hablo de que se maneja la ley del trabajador residencial para la dignificación del trabajador residencial y la ley del trabajo. En estos casos en específico, pertenecen solamente a la ley de la dignificación de los trabajadores residenciales. ¿Por qué? Porque atañe directamente a lo que es la convivencia, a lo que es el manejo del espacio del trabajador y su familia. Entonces, aquí tenemos que estudiar un cúmulo de artículos, pero que leerlos y disgregarlos para poder comprender cuál fue el espíritu del legislador en el momento de la reacción de la norma. El primer artículo que tenemos que estudiar es el artículo 8, que se refiere a la condición como integrante de la comunidad, a la condición como integrante de la comunidad del trabajador residencial. Cuando entramos en este artículo me dice que durante la relación de trabajo se considera el trabajador y a los integrantes de su familia como habitantes de la comunidad, con los mismos derechos inherentes a la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana que el resto de los habitantes en el inmueble. Pero aquí esta parte, en la parte final hay algo que es lo que yo quiero resaltarles a todos, que dice, todo esto en concordancia y respeto mutuo de las normas de convivencia comunitaria. Pudiendo entender las normas de convivencia comunitaria, el reglamento interno, las normas que se hayan dado en asamblea de copropietarios como máxima autoridad, que todas esas normas que estén plasmadas debidamente, esas normas de convivencia comunitaria que permitan un sano entendimiento entre las partes, siendo el trabajador residencial y al patrono, que es la asamblea de copropietarios. Entonces, representados por la Junta de Condominios. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto a todos? No se alarmen. Obviamente, tiene derecho al uso de los espacios, pero siempre dentro de las normas que se establezcan en la comunidad. Pero esta ley, a diferencia de otros temas, se tomó la molestia de profundizar en este tema y decir, ojo, hay derechos de la familia, que es el artículo 19, y me lo dice, y los trabajadores residenciales junto con su familia tendrán todos los derechos como habitantes del inmueble en el uso de las áreas comunes, visitar familiares, amigos y amigas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ver al trabajador residencial como un habitante de la comunidad. Cualquiera dirá, pero bueno, ¿cómo es eso? Si es un trabajador. Claro, es un trabajador, pero que vive ahí. Claro, pero aquí también tenemos que hacer otros énfasis. Y es importante que este trabajador tiene un horario de trabajo. Este trabajador tiene que realizar una serie de actividades en las cuales tiene que cumplir con este horario. Y como reitero, y todo dentro del uso correcto de las áreas comunes, todo dentro del uso correcto, inclusive del propio inmueble. Esto conlleva a que pueda haber esta sana convivencia. En estos días lo conversaba con una persona que me hacía una pregunta y me decía, pero ustedes pueden hacer fiestas hasta tal hora y pueden poner música. Y yo le digo, mira, en los mismos términos que un habitante de la comunidad, exactamente, si ustedes permiten que la música alta sea los viernes y los sábados hasta las doce de la noche, de acuerdo al reglamento, el trabajador residencial del conserje se tiene que ceñir a los mismos términos y condiciones que están plasmados. Y eso es importante, siempre hacerlo saber desde el principio. O si es un trabajador que ya tiene muchos años, dejar todo este tipo de normas claras, por escrito, que permitan que él se dé por notificado, hacer una reunión siempre respetuosa, amena, cordial, donde se permite informar de este tipo de situaciones. Porque entiende que puede existir angustia por parte de algunos, de algunos habitantes o propietarios, miembros de las juntas de condominios, pero todo radica, como usted lo decía, en la manera como se lleve, como se maneje esta relación laboral. Hay algunas que son distantes, frías, inclusive hasta hostiles, y hay otras que son hasta en el rango familiar. Lo recomendable en todos estos casos, en cualquiera de estos ejemplos, es que siempre queden las normas de manera clara y transparente. Continuando con la ley de trabajadores residenciales, el artículo 20 me señala los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes que conviven con el trabajador residencial. Esto, esto, esto me permite, disculpen, que esto me permite señalar de manera expresa mucho cuidado con los niños, porque ellos tienen derechos, no solamente lo que les da la logna, sino que hay un artículo que me dice, cuidado con el trato discriminatorio, cuidado con ponerlos a trabajar. Hay un artículo de manera expresa que también me regula las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que convivan con el trabajador residencial. De esta manera podemos continuar con el artículo 22, que es el uso del inmueble, cómo lo tiene que mantener, en qué condiciones lo tiene que tener, y el artículo 45, todo esto, cuando los que me están escuchando, estoy conversando sobre la ley de la identificación de los trabajadores residenciales. Esto es importante, estamos hablando del uso de los espacios comunes que tiene el trabajador residencial y su familia. El 45 me reitera, me vuelve a hacer énfasis, por eso que yo le digo, miren, hay situaciones que no se manejan tanto como si se maneja el uso de los espacios en la ley de trabajadores residenciales, es decir, que se le dio un énfasis importante a la integración del trabajador residencial en la comunidad. Y me dice el 45, y quiero que lo escuchen todos, los espacios públicos y comunes del inmueble no podrán ser restringidos para el uso del trabajador residencial, ni para el de los integrantes de su núcleo familiar. Atendiendo a los principios de igualdad y equidad, así mismo deberá garantizárseles el acceso a las áreas comunes, ascensores y servicios, a los que tenga acceso toda la comunidad en igualdad de condiciones. Este artículo lleva de la mano de esta visión de que muchas veces el trabajador residencial no le era permitido pasar por ciertos espacios teniendo que hacer traslados muchísimo más largos para que él no fuese visto transitando por los pasillos principales o en el ascensor principal cuando estos edificios cuentan con dos ascensores con uno de servicio y uno principal que llega hasta el inmueble. Entonces, ¿qué pasaba con usted con estas situaciones? Dijo, mira, no, ya va. Puede haber trato discriminatorio, que no puede haber trato desigual, no puede restringir espacios al trabajador residencial. ¿Qué pasa con esto? Para ir concluyendo, es importante que se inclara las normas, que haya una interacción, que haya, así como cuando lo señalábamos en un momento, que el trabajador residencial de conformidad con la ley tiene que otorgársele por escrito cuáles son las actividades que éste tiene que realizar de acuerdo a un cronograma y a una serie de información de lo que va a realizar diariamente junto con el condominio y el trabajador residencial. Bueno, también para el uso de los pasos temunes, para la manera como se van a realizar las actividades, tienen que quedar claras las normas. Y esto va a dar una convivencia sana, transparente y lo más ameno posible. Doctora, como siempre es un placer, les recuerdo mi nombre, mi nombre es César Ruiz Alcocer. Mis redes sociales, Instagram, arroba César, rayita piso, Ruiz, rayita piso Alcocer, o colocando en el buscador César Ruiz Alcocer, sale perfectamente. Me pueden escribir sus dudas a mi correo, que es ruizdepequeñascdcésar, arroba yahoo.com, ruizdepec, arroba yahoo.com, y siempre por la voz de los expertos, aquí en Radio Comunidad, dicondominio.com, estamos para atenderles con todo el gusto del mundo. Doctora. Bueno, César, de verdad que no tengo ni una palabra más que decir, porque fue perfecto lo que tenías que añadir. Lo único que sí quiero decirle a las personas que viven en condominio, que tienen trabajadores residenciales, que reciben con sus grupos familiares, que tenemos que ser solidarios, ¿sabes? Nosotros no podemos hacer distinciones ni no podemos hacer, eso que tú hablaste, discriminaciones. Porque qué duro es César, qué duro, de verdad, que no le permitan a un niño bañarse en la oficina del conjunto residencial donde vive. O sea, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a un niño desde pequeño de que no tiene el derecho al merecimiento? O sea, esas son cosas que de verdad tenemos que nosotros regular. Y además, si existen normativas, si yo quiero, como trabajador residencial, pedirle a Churuata del edificio para celebrarle el cumpleaños a mi hijo, y las normas dicen que hay que dejar un depósito, pues yo como miembro de la comunidad voy a tener que cumplir con ese requisito. Porque no se me está exonerando. Si yo tengo el nivel de miembro de la comunidad, tengo que hacer lo que hacen los demás. Entonces creo que en el cumplir las normas, como muy bien lo acaba de decir César, radica el equilibrio y la paz de la comunidad. Bueno, César, como siempre, agradecida, complacida, y nos volveremos a ver dentro de 15 días el otro jueves en relaciones laborales en los condominios. Así es, doctora. Un millón de gracias y siempre, siempre la orden de todos.